... Álvaro Moliner empieza en 1939, fundada por Álvaro Moliner Villarroya, que fue mi padre, quiere decir que estamos la segunda generación, y estamos ubicados en este mismo local donde estamos desde 1946. Siempre especializado en mantones de manila, mantillas, y desde los años 50, dedicado al mundo de la indumentaria valenciana, Álvaro Moliner ha vestido desde el 2006, que empieza a hacer el traje de la Falla Mayor de Valencia de la Exposición de Linot, y desde el 2006 hasta el año pasado, todos los años se ha hecho este traje de la Exposición, y yo creo que ha quedado como una institución este evento. Álvaro Moliner ofrece calidad, servicio, atención, y esa garantía que, bueno, que en los tiempos que estamos, pues es difícil de encontrar. Bueno, invito a todo el mundo a que venga este gran desfile, yo creo que por parte de la organización va a hacer un gran esfuerzo, y yo creo que tiene que ser compensada, y invito a todo el mundo a que vea, yo creo que va a ser un desfile que va a marcar una época dentro de la indumentaria, nunca se había hecho, y por favor, que todo el mundo acuda a este gran evento, a este gran desfile de tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!